qué onda mis amigos del youtube aquí su compa nachote trayéndoles un vídeo de un kia rio 2019 el s es el sport porque todos lo miren hasta aquí arriba 2019 sport para que sepan para especificarles bien que es este lo que tiene el carro bueno pues resulta que ayer mi carro vamos a ir al punto no es el vídeo tan largo resulta que ayer fui a la gasonería a poner gasolina y en la gasolina mi carro ya no quería aprender lo acabo de comprar este no tiene ni cuatro días el carro andaba en súper buenas condiciones la batería el estéreo ninguna luz el carro está al 100 y pasadito viejones así que entonces este como ven tiene bien poquititas millas no sé si se alcanza a ver tiene 30 y 38 mil 267 millas casi nada pues de 2019 está entonces resulta que fui a la gasonería lo apagué dejé el switch prendido me metí y pagué la gasolina y cuando pagué la gasolina regresé le eché la gasolina y me metí ya no quería aprender y las luces las traía bien prendidas se aprendía las luces prendían bien el estéreo prendía bien todo prendía bien y cuando le daba la llave luego luego te das cuenta les voy a dar unos tips para que ustedes sepan y no y lo voy a decir para que van a decir vete al grano pero no espérenme porque hay muchísimas cosas que puede pasar esto o sea cheque las luces las luces estaban buenas y el estéreo todavía prendía todo prendía perfectamente bien cuando una batería está mala que se te descarga obviamente cuando prende la luz se baja el tablero se bajan las luces de afuera y cuando quieres meter la llave y la arrancas se apaga todo el tablero como que chupa toda la energía cuando lo quieres arrancar es síntomas de que tu batería está mala otra cosa muy importante este cuando es el alternador lo vea obviamente te marca la luz cita de la batería aquí te prende y se te descarga la batería cuando lo vas usando y tú sabes se descarga cuando va caminando el carros o eso es otra cosa ahora falta la tercera cosa que es muy importante la tercera yo en lo personal pensé que era el starter del carro porque como la batería estaba buena aquí me salió un warning diciéndome que la va que arrancar el carro que porque en la que prendía el carro que porque la batería se me iba a descargar que me que quieren que prenda el carro para que no se me descargue la batería pero a mí se me hace muy raro dije a lo mejor es por seguridad me sale este este triángulo esto en una línea blanca con una letra roja diciéndome que prende el carro que para que no se me descargue la batería cuando nada más tenemos el switch abierto y estás escuchando la radio ahora este pensé que era el starter pensé que era el starter y porque lo arrancaba y tengo las luces todo trabajaba súper bien la batería de las luces todo nada se me bajaba y obviamente pues cuando la batería está mal se trabaja todas las luces y te das cuenta pero luego lo imagina que era el starter porque hay que darle el para arrancarlo no me la sea clic 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 me lo empezó a hacer ayer y ayer en la noche lo quise mover para acá donde está parqueado y no se quería mover ahora entonces este fui al dealer de la kia aquí está cerquita es como siete minutos de aquí fui al dealer de la kia y este pregunté por el estar el estar no lo tenían en stack y me lo querían dar a 398 o 468 entre esos dos precios que se me hizo muy muy caro marque a la oro son marque a la oro parts a lo really auto parts al advance al bumper to bumper marqué a muchísimos lugares a los jonques el carro está un poco nuevito es 2019 y en la oro son y en lo really parts y en ningún lado tienen esa alternativa la marcha todavía porque llamé para preguntar por la marcha yo me imaginé que era 100% la marcha porque las luces el estéreo todo sigue trabajando normal nomás el carro nomás hace clic 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 que más es que más es y luego me esperaba de tanto hacerle el estéreo seguía igual el tablero sigue igual con sus luces todo normal clic 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 ok fui al dealer de venida es por eso les digo es muy importante tienen que tener tiempo para mirar el vídeo y si no lo quieren mirar pues ustedes verán entonces de venida de la kia del dealer kia se me hizo muy cara y me dijeron que me cobraban 180 dólares por chequearme el carro a ver si era la batería si era la marcha y que pues para qué voy a pagar 180 si ya sé que el carro necesitaba algo son en necesidad de pagar 180 entonces de venida pasé a la oro parts a que me chequear la batería dije a la mejor la batería porque para ser un 2019 con 37 millas no se puede averiar el estar tan rápido ni el alternador entonces mi teoría dije puedo empezar con lo más básico y lo más barato que es checar la batería pase a la oro parts te la chequean totalmente gratis pasé y le dije me puede checar mi batería salió el muchacho me chequeó la batería y le dije no la apagues porque luego ya no quiere arrancar me dijo aquí tenemos yo yo te paso ok pues ya la apagó el carro le puso la máquina la batería y resulta que pasó dice que la batería estaba buena el starter estaba bueno y salió un código rojo diciendo que este cómo se dice en español que estaba teniendo problemas como para cargar como se dice en español estaba teniendo problemas para cargar no decía que la batería pero decía que tenía problemas para con el con la corriente que algo no estaba un circuito de corriente algo así como no sé cómo se dice pero ustedes me entienden o que supuestamente el carro no estaba cargando bien entonces me puse a pensar qué puede hacer me fui acá este a ver si compraba la batería a un lugar fui la compré no la compré digo huile te le dije la señora la señora salió y me chequeó la batería y me dijo que prendiera el aire acondicionado arranque el carro prendí el aire acondicionado a todo le prendí las luces y cuando checamos la batería estaba aquí en verde aquí está verde y aquí está ok y aquí está el 14 entonces la la aguja que te chequea la batería estaba allí en ok y estaba en verde o sea la batería estaba buena qué pasó cuando prendí el aire acondicionado y prendí las luces la batería la aguja que chequea la batería se bajó a rojo se tuvo un ratito en rojo en rojo en rojo y como que sí como que no y luego se regresó otra vez a lo a lo verde entonces lo que pensé dije a mejor la batería no quiere agarrar mucho la carga y apenas son síntomas de que la batería se me va a descomponer y estaba por cambiar la batería le dije a la señora ok quiero una batería de mel en lo que le quito a la mía pues ok y ya en mi cajuela te la herramienta iba a quitar este la saque las llaves un dado 10 una matraquita y vine aquí como ustedes ven aquí tiene una caja de fusibles y acá tiene otra caja de fusibles también pueden checar eso como les digo son muchas cosas pero tienen que tener tiempo para mirar el vídeo si quieren algo rápido no se puede entonces aquí tiene la caja de fusibles el kia 2019 kia rio sport ls entonces tus fusibles están así así como está ahí entonces si ustedes ven aquí este de aquí ojalá que se alcanza a ver bien este dice estar dice estar este y el amperio 7.5 a entonces le quite este de aquí que viene siendo este de aquí este de aquí está mi uña arriba es el rojo 7.5 lo quitea y le di con la llave y ahora ni el clic quiso se lo puse para atrás y ya hizo el clic o sea el fusible si está haciendo su trabajo eso ese lo descarte porque ese no no puede ser este fusible del estar ahora ok y ahí le tape y le descarte ese posible porque el posible si estaba haciendo su trabajo aparte que no estaba fundido luego se ve cuando están dañados o fundidos me vine aquí acá tiene otra caja de fusibles esta caja de fusibles así como lo estoy poniendo así tiene aquí los así como están los 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 fusibles así está que ordenadamente las terminales que son estas todo así en orden como está así como está la tapa así están los fusibles ahora aquí vamos con el relay el relay que es este ese es el de start que viene siendo este entonces lo quise dije a lo mejor si el relay está dañado quité este relay y lo puse acá y el de acá lo puse acá para ver si si trabajaba o no trabajaba entonces los cambié este lo puse acá y este lo puse acá fui y le di marcha el carro hacia lo mismo clic 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 entonces me vine a dando a a la tarea de que a veces puede ser algo sencillo no piensen que todo esto es para los carros para todos los carros y que esto aplique en todos los carros por eso yo tienen que ver el vídeo para ver cuál es tu problema cuáles son los síntomas de tu carro puede que el vídeo te ayude puede que el vídeo no te ayude pero este la marcha si están buscando la marcha está aquí abajo tienes que meterte por abajo quitar el cover y aquí por aquí abajo ahí tiene la marcha no de aquí no se alcanza a mirar o maybe de aquí se alcanza a mirar poquito y no está mi debido ahí derecho pero por abajo se puede mejor lo subes en una rampa le quitas el cover de abajo y de abajo para arriba se ve la marcha pero la marcha está aquí abajo de esto no se alcanza a ver muy bien pero que hay más o menos aquí abajo de este más abajo para que más o menos sepan el alternador es este pero se mira muy nuevo el carro tiene 37 millas la batería se ve súper buena a veces ven buenas y están malas y da la teoría este es el carrito para que no se tengan uno igual pues para que sepan que si es el que están buscando porque hay unos que se parecen a veces llevan el mismo alternador muchas cosas iguales y no son los mismos este es un 2019 kia rio ese el sport entonces me di cuenta que pues la batería se mira nueva pero a lo mejor puede que la batería esté un poco dañada llegamos con la muchacha que vende las baterías los alternadores todo y sacó su maquinita y la puso cuando puso tierra y corriente como les dije pusimos la de esta lo arrancamos y la batería estaba en verde en 14 y luego dice ok o sea de que la batería estaba bien la cheque la europa y en la europa decía que la batería y el el starter estaban bien a mí se me hace muy pronto muy rápido para que se me haya variado el starter tiene 37 mil millas 38 mil millas se me hace muy rápido para que se haya variado el starter o se me ha dañado el alternador que se mira como nuevo entonces mi teoría dije pues lo más barato y lo que yo pienso que es la batería fui con la señora me puso el el escáner y ya poniéndome el escáner tierra y corriente como les dije arrancamos el carro estaba en verde cuando yo aprendí el agro condicionado a todo y le prendí las luces el escáner se bajó al rojo estuvo en rojo y luego se subió entonces ya no me quería arrancar el carro empezó desde ayer no tengo ni una semana que lo compré y este como cuatro días yo creo entonces este yo pensé que era el starter ya lo había ordenado había llamado a muchos es es bastante difícil encargarlo en el amazon o en el ebay en el ebay creo que lo mire pero en el autoson auto parts bumper to bumper o really auto parts aeroson o todo todo ese tipo de 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 donde consigues las partes no lo tenían porque está un poquito nuevo el carro la única recomendación que me hacían que fuera el dealer entonces pues ya me había decepcionado porque el único dealer que la tenía que les digo que me lo daban en 396 o 460 y o 46 no me acuerdo pero se me hizo muy caro ahora me vine dando la tarea como te digo esto no aplica en todos los carros por eso le estoy diciendo los síntomas que su carro tiene tiene que checar mi carro no quería aprender y en la tablero todavía me sigue saliendo esa luz ahorita se las voy a enseñar la batería cuando le dije a la señora que le iba a cambiar la batería porque pues que me diera una que iba a empezar con la batería cambiársela saqué la llave 10 la ranch la la matraca y cuando le iba a quitar este tornillo de aquí le hice para atrás y cuando le hice para atrás esto todo se jaló para allá qué quiere decir eso lo que quiere decir que el poste estaba bien flojo esta ranura que tiene aquí estaba al ras del poste no está así de abajo esta ranura estaba acá arriba al ras y cuando yo le di para abajo para aflojarla esto se movió o sea el poste estaba flojo este estaba un poquito apretado pero como quiera le apreté los tres tornillos bien apretados y los bien chingonó lo puché para abajo y lo apreté bien bien apretado al 100 este era el poste que estaba un poquito flojo y si no lo quito si no me doy cuenta para quitar la batería porque te digo ya le iba a reemplazar le afloje cuando yo le afloje el tornillo este no malice así poquito y todo esto se recorrió como para acá de la presión que hice yo para bajar para para quitarlo entonces el poste estaba lo estaba haciendo contacto pero no estaba haciendo contacto al 100 entonces es muy importante que quiten los postes antes de hacer cualquier cosa asegúrense que su batería está cargando lleven la chicares y si sirve asegúrense de llegar a su casa quitarlos limpiárselos con una lija limpiárselos bien lijaditos y el poste y por dentro de las horquillas limpiar los dos y ponerle poquitita grasa adentro al poste y luego poner la la horquilla y apretarlo bien como les dije este fierro estaba al ras de acá y estaba bien flojo entonces yo lo afloje más y presione más para abajo ir en lo que salió tanto para arriba salió todo esto para arriba lo apreté bien y apreté bien este ahora el carro no me da problemas me arranca y yo he mirado que muchos vídeos salen eso pero no te dicen la verdad que es cuál es el problema no te dicen que 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 no arranca que no prende que es la marcha que no mirado ninguna solución entonces yo mi solución es para mí en mi caso como les digo no aplica para todos los carros no quiero que lo hagan y va a decir no ese no sabe o este no pasó esto no me sirvió eso que dijiste o perdí mi tiempo en ver el vídeo porque no como le digo esto no aplica para todos en mi caso si me aplicó a mí porque se me hizo la lógica la batería pues no está muy vieja que digamos el starter es un 2019 no se me puede dañar tan rápido el alternador tampoco pone que si salgan defectuosos pero no tanto así como para que tres años ya se te haga averiado entonces aquí está la solución para mí y a lo mejor la solución para para muchos de ustedes también entonces lo que les digo primera cosa chequen si les sale un emblema de batería en su tablero es el alternador segunda si tienen dudas de si es el alternador y les sale la batería enfrente en el tablero arranca en el carro y desconecten este arrancado el carro si tú si está arrancado el carro y desconectas este automáticamente el carro si el alternador está malo automáticamente tú el carro estando arrancado le sacas el de tierra lo desconectas y automáticamente se va a morar se va a morir automáticamente te vas a dar cuenta que es el alternador el que está malo entonces ese no es el caso bueno digo como le estoy diciendo todavía no muchas teorías para que ustedes hagan las cosas lo que ustedes tengan como les dije yo mi solución fue que el poste estaba flojo se miraba que estaba apretado y me di cuenta porque le iba a quitar y el poste estaba flojo y no estaba haciendo bien contacto y por eso el carro a veces no me prendía yo pensé que era el starter y todos tienen yo mirar que mucha gente tiene ese problema pero te digo no clasifica todo para eso ahora como les dije del alternador ya saben lo que tienen que hacer para cargar el alternador la otra es el starter el starter está aquí abajo si quieren la locación del starter por aquí para abajo se ve ya se van a entrar la locación del starter su alternador limpiar los postes de la batería y ahora les voy a enseñar este como les dije miren aquí está el carro ya vamos a meter la llave y arranca al 100 y pasadito así que estoy súper contento porque no tiene la marcha ni la batería ni nada eran solamente los postes a veces los postes se ven limpios se ven buenos pero como ustedes ven si fuera el alternador si fuera el alternador aquí me saliera la me prendiera ahorita la batería y si no está seguro que sea el alternador déjalo arrancado y si tiene marca la de la batería aquí déjalo arrancado como está desconectado el posto de la tierra y se va a apagar automáticamente ahora si tu carro no te prende aquí que no creo porque están nuevos pero en caso de que más o menos sospeches que es el alternador déjalo arrancado y desconecta el posto de la tierra si se apaga quiere decir que esto alternador pero como les dije yo la neta estoy súper contento porque pensé que iba a ser el starter que iba a ser el alternador o la batería una de las tres cosas dije voy a gastar y lo que pasó que mi carro arranca al puro y a vaso y como les dije aquí ya arrancó ya no tengo problemas en arrancarlo apagarlo arrancar ya ya se le quitó ahora estamos aquí verdad aquí es donde te digo que ahorita me va a salir un warren aquí era así me salía a mí no sé si usted le salga en su carro aquí me va a salir una tirita blanca y me va a salir una letra roja irá batería descarga por favor usa el sistema de como arrancar la cara si vieron me salió el warren y me dice como que como recordándote que el carro está en el switch que estás oyendo música y que se te puede descargar o sea cada ratito te sale para que te acuerdes que tienes que arrancar el carro porque se te va a desconectar pero no se espanten si ven esto ay porque se me descompuso se dañó yo pensé que me lo estaba diciendo porque la batería estaba mala o el alternador o el carro estaba mal esto es normal en los carros nuevos que cada rato te te dicen para que tú te acuerdes de que el carro está el switch prendido y el radio para que no lo para que no se te descargue la batería eso cada ratito te sale ahorita ya no tarde también en salir otro un minuto cada minuto cada dos minutos no sé cuánto sale vuelve a salir otra vez la lineecita aquí diciéndote que el carro necesita que esté la máquina arrancada para que no se te descargue la batería pero eso no quiere decir que tu batería está mal quiere decir que es un recordatorio de kia que te está dejando saber que tu carro tiene el switch prendido y obviamente el radio y tus luces y se te puede descargar la batería como les dije yo aquí tengo mis luces prendidas la puerta abierta está sonando allí el radio y como ahorita ustedes van a verlo otra vez ahorita no tardan en salir otra vez esta línea aquí como les digo son son cosas muy sencillas como les dije los postes de la batería a veces se ven buenos aflógenlos líjenlos poquito échenles poquita grasa pónganlos para atrás y apriétenlos y si no es eso como les dije si piensan que es el alternador dejen arrancado el carro quiten el poste de la tierra y automáticamente se va a apagar el carro y si definitivamente es el starter ya que le checaron la batería y el alternador o lo pueden llevar al auto son y ahí se los checan de gratis a mí me lo checaron y a mí se me hizo raro que la batería estaba buena el starter estaba bueno pero decía que algo no estaba cargando bien la batería entonces si mi poste estaba flojo haciendo mal contacto era lo que por eso la la batería no se cargaba bien entonces esto fue el vídeo para toda la gente que le haya servido es un 2019 kia río ese el sport aquí está ese de sport así que ojalá les haya ayudado el vídeo y pues si tienen alguna pregunta o algo que les pueda ayudar me dicen y pues aquí está su compa nachote espero les haya gustado el vídeo se suscriben y dejen sus comentarios y espero su like y bueno pues es todo estoy esperando un poquito más a ver si me sale aquí la la de ésta que vuelve a salir te digo que vuelva a salir y yo lo que quería deje el carro así para que si se va a descargar la batería para saber que la batería porque cuando no tienes batería tus luces se bajan cuando le das para arrancar no quiere arrancar entiendes tú usted y uno quiere arrancar y eso entonces lo que hago como ahorita ustedes miraron yo lo arranque lo va a arrancar otra vez arranca como una paloma blanca y viajera bien cachetón o sea que eso fue el problema que yo tuve ojalá les salga ayudado el vídeo aquí su compa nachote y vámonos y esperamos el otro vídeo muy pronto vámonos